Tengo más agua que mi suegra Señoras y señores vamos a darle al chaparro un aplauso muy fuerte Yo pienso que generalmente de los cantadores que habemos en este país que somos bastante, no mucho pero sí bastante Debíamos de escuchar un poquito más a chaparro y acordarnos de él porque chaparro toca muy bien para cantar, le gusta el cante, lo conoce que uno toca más flamenquito que otro y tal, eso no quiere decir nada Es muy importante que suene flamenquito si toca bien y tiene conocimiento pero chaparro lo tiene todo y hay que acordarse de chaparro porque chaparro no se va a contar Yo creo que malagantela quiere chaparro y lo más grande es la guitarra Málaga tiene chaparro y chaparro lo quieren los malagantela Sí, pero por ahí abajo debes de llamarlo más los cantadores No, pero yo, chaparro es lo más querido que tiene en Málaga entero Sí, tú también, escucha En Málaga nos quiere mucho Y tú también, Cancanillas es muy grande en Málaga igual que en Chaparro Yo lo agradezco, pero es importante que fuera, digamos, fuera de Málaga Que Málaga, para mí es lo mejor del mundo Está del mundo entero Hay que llamarlo más, y los guitarristas que se creen que uno que otro Yo creo que Málaga es lo más grande que ha dado a Málaga Yo creo que es el chaparro y mi cantanilla Hay que ver el conocimiento que tiene Bueno, ya cantamos un poquito pasos Lo más grande, lo más grande que tiene Málaga es el chaparro y mi cantanilla Lo más grande ¡Hala mi cantanilla y yo de mi chaparro! Ahí, que tal cojones Dios quiero, vamos, como lo siento, de verdad Mucho cuidado, chicos ¡Hala tú! ¡Hala tú! ¡Ay, como queréis, que alegría! Vamos a escuchar, fíjate ¡Ven a Cancanillas! ¡Aca! ¡Aca! ¡Un brazo! ¡Alé! ¡Aca, grande! ¡Cándale! ¡Cándale! ¡Dé Association! ¡Benny Y song! ¡Con menos de thing! ¡Aca! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aca! ¡Vanme a ver, bigging! ¡Ay, que gusto! ¡Aca, va a llevar! Qué bonito Qué bonito Qué bonito ¡Gale! Gracias ¡Gábetelo junto, cabrón! ¡Gábetelo! ¡Gábetelo junto, cabrón! ¡Gábetelo junto, cabrón! ¡Gábetelo junto, cabrón! ¡Suspectán! Los ojos de mi cara Se me temía cabeza Los ojitos de mi cara Se me temía cabeza 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 Se me temía cabeza